No hay nada, solo tú, yo soy yo Sin tu luz, derramada, sangre y cruz Mi plenitud, está en Jesús Mira que bien, que bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en Él mi plenitud está Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en Él mi plenitud está Yo ya no soy lo que decían de mí Siempre seré lo que tú dices que soy Me preguntan cómo hago para verme así Yo les digo que reflejo tuyo, yo soy Y de esta vida nueva da tranquilidad Voy dejando huellas de felicidad Que a donde quiera que yo vaya puestas Que estoy completo y no a mitad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él, menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él, menos de mi humanidad Mira que bien, que bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en Él mi plenitud está Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en Él mi plenitud Y que esta vida nueva da tranquilidad Voy dejando huellas de felicidad Que a donde quiera que yo vaya puestas Que estoy completo y no a mitad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él, menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él, menos de mi humanidad No hay nada, solo tú ¿Quién soy yo? Sin tu luz derramada Sangre y cruz Mira que bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en Él mi plenitud está Que bien se siente la vida Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en Él mi plenitud está Y se lo cerran Solo tú me rescataste Mi enfermedad, mi aflicción Me diste de tu protección Cuando nada merecía yo Amor me hace bien, 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 muy bien Todo cambió, contigo soy mejor Amor me hace bien, 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 muy bien Cuando nada merecía yo Llegaste tú Ya no hay corazones rotos Yo estoy pendiente a la loto Contigo todo es más sencillo Si tienes el control remoto Tengo tu dirección y tu visión Llegar al mundo es la misión Si vas al mando, no hay división Ay, qué linda esta sensación Y nada nunca me ha podido separar de ti Tu amor es bueno para mí Solo quiero decir Hoy quiero entregarte Mi vida y mis sueños regalarte No hay nadie como tú que eres mi padre En tu presencia quiero deleitarme, deleitarme Tu amor me hace bien, 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 muy bien Todo cambió, contigo soy mejor Yo me hace bien, 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 muy bien Cuando nada merecía yo Llegaste tú No soy igual, ahora soy diferente Nadando contra la corriente Mis penas están en el pasado Sonrío cuando veo mi presente Y no hay gigantes que puedan contra mí Tu poder está de mi lado Desde el día en que te conocí Solo puedo decir Mi vida y mi vida se bien, 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 muy bien Todo cambió Contigo soy mejor Mi vida y mi vida se bien, 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 muy bien Cuando nada merecía yo Llegaste tú Te oh, te oh, oh mi arca Yeah, overflow Yeah, overflow Como dice Oh, oh 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 Este es la remecla J., Kalee, L.C. Parra, Homie arca Já, ja, ja, ja Nunca me ha faltado nada y vivo por tu amor Solo por tu gracia he vencido y aquí estoy Tú soplaste vida para yo poder seguir Ya no soy el mismo y todo te lo debo a ti Oh, oh, oh Llenarme de tu gracia y lo que anhelo yo Que alumbre con tu luz todo mi cielo yo Y que de mi alma salgo una nueva canción Y consuelo y refugio Tú eres suficiente, eres suficiente Y no desmayo, en ti soy más fuerte Tu amor es para siempre Eres suficiente para mí Suficiente para mí Eche y caliente Tu amor me mantiene vivo Váleme que un Grammy efectivo Cada párrafo que escribo hace que tenga sentido Conociendo tu corazón gigante Se pone interesante porque tengo tantas cosas para yo poder cantar No puedo parar, tengo que alabar Emotivas a danzar con qué ritmo si soy Dime más, quiero más, dame más De ti más, quita más Dos o más de tu presencia poderosa Sé que muchas veces me distraigo Pero tú me llamas y yo le caigo Mis vestidos sucios siempre traigo Pero tú tienes un secreto que lo cambia No desmayo, en ti soy más fuerte Tu amor es para siempre Eres suficiente para mí Trate de llenarme con lujos pero todo fue en vano Trate de confiar en amigos que me negan su mano Viste mi amparo, de mi oscuridad el faro declaro No tengo paro, te sigo aunque cueste caro No fue la gente, ni humo en el ambiente Mi corazón se siente como un deportivo encierto Vente, todo el que me ve de fuera piensa que yo estoy demente Porque solo el que te prueba sabe que eres suficiente Mi habitación, sin salvación La depresión fue mi prisión Ay, pero tu mano me levantó cuando oscureció Mi consuelo, mi refugio Tú eres suficiente, tú eres suficiente Eres suficiente, eres suficiente No desmayo, en ti soy más fuerte Tu amor es para siempre Eres suficiente, ay, para mí Tu hermano y refugio Tú eres suficiente, eres suficiente Y no desmayo, en ti soy más fuerte Tu amor es para siempre Tu amor es para siempre, eres suficiente Y no desmayo, en ti soy más fuerte Para mí This is a remix J.K. Lee, el dinámico de Aves Ese sí que no solo esperaba, oye Y en ti, pa' Para mí O'Riolka Suficiente J.K. Lee mi música rock Suficiente remix El hombre mira tu apariencia Pero Dios mira el corazón Él puso en ti su esencia Sin importar tu condición Si una vez te dijeron que no Y una palabra tal vez te marcó Hoy vengo a hablarle a tu corazón Eh Jesús te ama Ya Y tal y como eres tú Jesús te ama Ya Por eso murió en la cruz Y Dios te ama A él le importa poco tu apariencia Jesús 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 Mi amor Te amo tanto y tanto que no sé cómo ilustrarlo Su amor es demasiado grande pa' poder explicarlo El hombre solo mira lo que tiene adelante Pero Dios mira algo más importante Mira tu corazón No sé si tienes falda Si tienes traje Si traje arete Si tienes maquillaje o tatuaje El amor real de Jesús fue su modelaje No vino a condenarse y no a salvarles el mensaje Es que te dijeron que pa' que Dios te amara Tenías que cambiar tu vestimenta Para que su poder se manifestara Era esencial todo lo que aparenta Que ya no podías maquillarte Vestirte linda o ponerte bella Pero se le olvidó informarte Que ese amor es más grande que toda la estrella Jesús te ama Y tal y como eres tú Jesús te ama Y por eso murió en la cruz A mí Dios te ama A él le importa poco tu apariencia Jesús, Jesús, Jesús Te ama Cristo te ama Ya no importa quién te fama Él solo mira el corazón como un radiograma Él solo mira la pasión de un siervo que mama No dejes que los que señalen apaguen tus llamas No se trata como vistas, es como vivas Procura que tu vida la de Cristo exhiba Ponte bonita chica ya no te cohibas El único que te conoce te ve desde arriba De Dios el juicio y su amor es pura esencia Gózate en su presencia, no vivas de apariencia El que sana corazones con dolencias El que te levantas y te juzgan sin clemencia El hombre mira tu apariencia Pero Dios mira el corazón Él puso en ti tu esencia Sin importar tu condición Si una vez te dijeron que no Y una palabra tal vez te marcó Hoy vengo a hablarle a tu corazón Jesús te ama Y tal y como eres tú Jesús te ama Y por eso murió en la cruz Mi Dios te ama A él le importa poco tu apariencia Jesús, Jesús, Jesús te ama Pasan las horas Pasan las horas Pasan mi historia Y yo sin ti Pasan las horas Y aquí sigo sin ti ¿Por qué estar solo? ¿Por qué estar lejos? Si tú estás aquí Pasan las horas Pasan las horas Seguiré buscándote Hasta el final No me cansaré No me detendré Solamente una señal Es lo que pido Seguiré buscándote Quiero vivir De tu mano a Dios Voy a caminar Dame una señal Ya no puedo más Solo en tu voluntad Siempre quiero estar El tiempo pasa volando Y yo sigo aquí esperando Que me salgan alas Para alcanzarlo Sé que me conviene Que mis emociones Frenen Para que tu señal No siga ignorando Cámbiame la vida Que yo quiero verte Ven caminar conmigo Yo te lo pido Dame una señal Conéctame contigo Tu mismo canal Seguiré buscándote Hasta el final No me cansaré No me detendré Solamente una señal Es lo que pido Yo seguiré buscándote Quiero vivir De tu mano a Dios Voy a caminar Dame una señal Ya no puedo más Solo en tu voluntad Siempre quiero estar ENC Yo te busco mientras puedas ser hallado El aliento e infundido Por tu body Tú callado Desde que sentí tu fuego En mi interior No me he callado He fallado Pero callo y te hallo Solo no batallo yo Dame una señal Que quiero verte Un ser tan bueno Como tú no hay Hasta el final Voy a buscarte Desde Puerto Rico a Uruguay Dame una señal Quiero ver tu mano Voy a explorar Si estas buscándome Señor Encuéntrame Porque te prometo Que yo Seguiré buscándote Seguiré Hasta el final Hasta el final ¿Por qué La motivación Si me hubiera Ni como te hubiera ¿Cómo hago Para dejar el pasado? Si ya lo único Si ya lo único No hay Este progreso Me duele tanto Supir 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 Si yo Si yo me quedo Puedo estar en ti Pero si te suelto Puedo ser feliz Lo bueno de eso Es la despedida Ya te solté Que Dios te bendiga Si yo me quedo Puedo estar en ti Pero si me suelto Puedo ser feliz 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 Si yo me alejo Puedo ser feliz Y ahora ¿Cómo hago Para dejar el pasado? Si ya lo único Que veo Son atajos Que era un proceso Este progreso Me duele tanto Supir Supir Algo Y ahora ¿Cómo hago Para dejar el pasado? Si ya lo único Que veo Son atajos Que era un proceso Este progreso Me duele tanto Supir Algo Y ahora Mírame Después De tanto Me siento Bien Después De cada noche El sol Siempre Vuelve a nacer Las lágrimas Y la tristeza Son cosa De ayer Gracias A tu ausencia En mí Yo volveré A creer Vuelve a nacer Hoy recibí una llamada De esas de antes, hacerme una invitación Como no lograron nada Pues se molestan cuando yo mantengo mi posición Pa' que preguntan si me conocen Aquí no hay vida socio después de las goces Pa' que preguntan que esto no es juego Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo Y ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Tráete un par de toallas, vamos pa' la playa Sole, arena, leche y miel y sin medallas Siempre hay uno que quiere pasarse de la raya Pero no van a derivar esta muralla Ya yo no busco lo que ustedes buscan Ya no me junto pa' lo que ustedes se juntan Las cosas viejas a mi vida no se ajustan Si saben que es lo que es conmigo pa' que preguntan Yes, mi pasado sé que tú en el eras y una bestia Me vas con tu propuesta en uno, dos, tres Conmigo eviten el estrés Si ya me conocen pues Pa' que preguntan si me conocen Aquí no hay vida socio después de las doce Pa' que preguntan si esto no es juego Yo se lo dije ya que soy un hombre nuevo Oh, 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 oh Que soy un hombre nuevo Me ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Las cosas viejas ya pasaron O es que tú quieres que yo vuelva a las fiestas que me tumbaron Hace leña si se cae el palo Y aunque se vistan de reyes yo no quiero sus regalos Ir pa' la calle eso no es malo Todo es lícito pero no te conviene, dijo Pablo Pa' que yo me salvara y soporto los clavos Tú quieres que me ensucie, ¿después qué me la hago? Mmm, que mal negocio es ocio Y las malas decisiones las tome en el mundo Líbrame de labios inmundos Que los virus se contagian en segundos Son dos o tres, lo conté Tenía un par de panas y ahora ninguno se ve Que no es por falta de tiempo, es falta de interés No cuenten conmigo otra vez Vamos pa' la playa Rete un par de toallas Con el sol y la arena Te dije que no Ustedes saben cómo soy Y entonces Pa' que preguntan si me conocen Aquí no hay vida socio después de las voces Pa' que preguntan si esto no es juego Yo se lo dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo No ando de aquí pa' allá y allá pa' acá No ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo It's the remix Oh man No ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Yo también se ha marchado De lejos va a salir el sol Hoy 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 encuentro que no estaba solo Que aunque yo me sentí perdido Tú siempre estuviste aquí Hoy Hoy que la batalla ha terminado Y aunque cansado Y aunque cansado he quedado Yo me refugio en tu amor Hoy Que entiendo el significado De aferrarme a tu mano De escuchar allí tu voz Y es que no puedo dejar Si en ti yo me sentí perdido Si en ti fue como un laberinto Donde pierdo mi cantar Y hoy yo vuelvo a entender Que aunque yo me encuentre perdido Tú no serás mi fiel destino Tú me vuelves a encontrar Uh 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 Hoy Puedo ver quién soy Tú siempre has estado aquí Tu vida eriste por mí Y paso a paso Yo me aferro y tú me tomas de la mano No lo dudo ni un segundo Yo vivo para ti Sin ti no sé vivir Y hoy Aprender en este camino No importa cuál sea el recorrido Tú siempre aquí estarás Y hoy Que entiendo el significado De aferrarme de tu mano De escuchar allí tu voz Y es que no puedo negar Si en ti yo me sentí perdido Si en ti fue como un laberinto Donde pierdo mi cantar Y hoy yo vuelvo a entender Que aunque yo me encuentre perdido Tu luz será mi fiel destino Tú me vuelves a encontrar Y hoy Y hoy que he vuelvo a encontrar Yo no quiero separarte Yo no quiero separarme Nunca más Y hoy que regreso a tus brazos ¿Cómo podría evitarlo De aferrarme de tu amor? ¿Cómo puede durar que en ti? Y hoy que he vuelvo a entender Que aunque yo me sentí perdido Tu luz será mi fiel destino Tú me vuelves a encontrar Yo creeré Aunque todos a mi lado no crean Y no los vean Yo confiaré Que la traición reciente me duela Dios me consuela Mi entorno va a cambiar Si en Dios puedo confiar Si el mar no se ha abierto, confía No hay de qué dudar aún en el desierto El cielo está abierto, confía Dios lo hará otra vez, otra vez Si el mar no se ha abierto, confía No hay de qué dudar aún en el desierto El cielo está abierto, confía Dios lo hará otra vez, otra vez Dios lo hará otra vez, otra vez Dios lo hará otra vez, otra vez Yo seguiré Aunque no me queden fuerzas ni pueda Doy la pelea De naceré Alzaré mi voz que es lo que me queda Dios me consuela Mi entorno va a cambiar Si en Dios puedo confiar Si el mar no se ha abierto, confía No hay de qué dudar aún en el desierto El cielo está abierto, confía Dios lo hará otra vez, otra vez Si el mar no se ha abierto, confía No hay de qué dudar aún en el desierto El cielo está abierto, confía Dios lo hará otra vez, otra vez 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 Yo sé que Dios lo hará si puedes confiliar Que él es el sol que alumbra tu senda Si pides te dará, pero aprende a esperar Suelta el control y entrega la rienda Guarda silencio, no te impacientes Que sea él que te dirige el paso Cuando la duda te venga a atacar No le hagas caso Si el mar no se ha abierto, confía No hay de qué dudar aún en el desierto El cielo está abierto, confía Dios lo hará otra vez, otra vez Si el mar no se ha abierto, confía No hay de qué dudar aún en el desierto El cielo está abierto, confía Dios lo hará otra vez, otra vez Dios lo hará otra vez, otra vez Dios lo hará otra vez, otra vez Él llora en su soledad Porque no se siente valorada Él con mentiras la ha hecho sufrir Promesas que no va a cumplir Nunca quise un compromiso Y no hay sinceridad Solo infidelidad Él actúa con maldad Pero ella le dice Solo vete Esto se cancela No llames ni vuelvas Por favor Solo vete No estoy pa' novelas Yo no soy cualquiera Hoy guardo mi corazón Me aferro a Dios Yo no estoy para juego Pensaba que lo nuestro era serio Pero luego me di cuenta Que no hay fidelidad Fíjate una fe Pero eres maldad Yo creí en tus palabras Creyendo que me amabas Imaginando un futuro Luego se tornó oscuro Yo creí en tus palabras Creyendo que me amabas Imaginando un futuro Luego se tornó oscuro Al principio todo era muy bonito Como cuento de hadas Parecía un principito Chocolate y rosa Pero no quiere que sea su esposa Nunca estuve en su agenda El compromiso no es su encomienda No eres la única Ya quítate esa venda Tú eres poca cosa Dios te hizo valiosa Solo vete Esto se cancela No llames ni vuelvas Por favor Solo vete No estoy pa' novelas Yo no soy cualquiera Hoy guardo mi corazón Me aferro a Dios No me llames que no estoy pa' ti Yo no soy cualquiera Te lo voy a verte Tienes que terminar No puedes continuar Así me enteré que tienes una lista Ya te descifré Así que no insista Tus promesas eran vacías Tú no me querías No voy a desesperarme Por un amor pasajero Prefiero esperar en Dios Al amor verdadero No quiero llamar solo No, no Yo creí en tus palabras Creyendo que me amabas Imaginando un futuro Luego se tornó oscuro Yo creí en tus palabras Creyendo que me amabas Imaginando un futuro Pero luego se tornó oscuro Solo vete Esto se cancela No llames ni vuelvas Por favor Solo vete No estoy pa' novelas Yo no soy cualquiera Hoy guardo mi corazón Me aferro a Dios No quiero más dolor 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 Me aferro a Dios Confía Grandes cosas llegarán Confía Sus promesas cumplidas Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma lleno el vacío Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma lleno el vacío Las bendiciones vienen como un río Las bendiciones vienen como un río Dios con su gracia siempre te rodea Cuando todo anda mal No todo anda mal Tranquilo que no es el final Todo en el cielo sigue normal Dios no es lo mismo Dios no es igual No es un novato profesional Relájate Mucho has caminado y no puedes parar Prepárate En cualquier momento todo va a cambiar Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma lleno el vacío Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma lleno el vacío Las bendiciones vienen Las bendiciones vienen Las bendiciones vienen como un río Las bendiciones vienen Que Dios con su gracia siempre te rodea Yo he conocido a uno, uno Que haya sido abandonado por el Dios del cielo Ninguno, ninguno Que haya quedado vencido y tirado en el suelo Confía, le estás trabajando Tranquilo, no importa lo que estés pasando Respira profundo, limpia tu ropa Seca tus lágrimas, sigue alabando Relájate Mucho has caminado y no puedes parar Prepárate En cualquier momento todo va a cambiar Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma lleno el vacío Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma lleno el vacío Tú me das todo sin yo merecerlo Lo tengo todo sin yo merecerlo Tengo que entender que no es por mí Que es por tu gracia que yo estoy aquí Nunca te limita Volverte sin mi vida Yeah A veces no entiendo por qué Todavía Temer en estar cada tiempo de mi vida A proveerme todo lo necesario Si no lo merezco todavía me bendices Y aunque te rechacé Tú sigues ahí Velando por mí Velando por mí Que no me falte nada Y aunque te rechacé Tú sigues ahí Cuidándome Yeah Tú me das todo sin yo merecerlo Lo tengo todo sin yo merecerlo Yeah Tengo que entender que no es por mí Que es por tu gracia que yo estoy aquí Nunca te limita Volverte sin mi vida Yeah Gracias por tu amor Antes de ti mi vida no tenía color ¿Qué sería de mi vida si no me perdonas? No voy a pensar en esos 20 años otra historia Y jamás de ser Me sorprende Siempre trae De repente Y no sé qué hacer Solo agradecer Contigo vivo bien Por esto todo Toda mi necesidad Todo lo que tengo yo Toda mi necesidad Y 해도 Tú me das todo sin yo merecerlo Lo tengo todo sin yo merecerlo Tengo que entender que no es por mí Que es por tu gracia que estoy aquí Nunca te limita Volverte sin mi vida Y podría ganarme el mundo Tener un éxito rotundo Pero tendría un vacío Y podría tener millones Tener placeres por montones Pero sin ti no tengo nada, mi Dios Y entonces de qué sirve Que vaya por ahí soñando Que tenga todo aquí en la tierra Pero siento un vacío que me está matando Y de qué sirve Que vaya por ahí soñando Si tú no estás aquí Pues tú eres todo Dios Y yo te quiero a ti Por encima de todo Después contigo estoy feliz Y no me falta nada Y yo te quiero a ti Por encima de todo Después contigo estoy feliz Y no me falta nada Podría presumir Pero sé que sería una mentira Y sé que desde arriba tú me miras Si yo a ti no te tengo Solo tengo un cuerpo que respira Prefiero tener de tu amor que nunca se pira Así que contigo yo me quedo Tú fuiste quien estuvo cuando tuve miedo Y no te vayas que sin ti no puedo Estimo por basura todo lo que poseo ¿Y de qué sirve que vaya por ahí soñando? Que tenga todo aquí en la tierra Pero siento un vacío que me está matando ¿Y de qué sirve que vaya por ahí soñando? Si tú no estás aquí Pues tú eres todo Dios Y yo te quiero a ti Por encima de todo Después contigo estoy feliz Y no me falta nada Y yo te quiero a ti Por encima de todo Después contigo estoy feliz Y no me falta nada Jesús, yo Por ti caigo mi cruz Yo muero a todos mis deseos Me duele todo lo que quiero Jesús, yo Por ti caigo mi cruz Yo muero a todos mis deseos Me duele todo lo que quiero Tú eres todo lo que quiero Señor Jesús ¿Y de qué sirve que vaya por ahí soñando? Que tenga todo aquí en la tierra Pero siento un vacío que me está matando ¿Y de qué sirve que vaya por ahí soñando? Si tú no estás aquí Pues tú eres todo Dios Y yo te quiero a ti Por encima de todo Después contigo estoy feliz Y no me falta nada Y yo te quiero a ti Por encima de todo Después contigo estoy feliz Y no me falta nada Mi corazón doy nada más De nadie más Nadie es igual a ti Tu favor siempre ahí está Para sanar la herida que puede venir Si lo despido Y dejo que vaya detrás de un gotito No vivirá tranquilo Pues luego aparece gravemente herido Ven alumbra que se nubla Mi camino con la lluvia Que se aproxima a caer Y por mí saldría a correr Se apaga el fuego Y bueno desde luego La pasión se va Llegan las lágrimas Y después me elimina Ven alumbra que se nubla Mi camino con la lluvia Que se aproxima a caer Y por mí saldría a correr Se apaga el fuego Y bueno desde luego La pasión se va Llegan las lágrimas Y después se termina todo Tu amor vale más que el oro Tú me diste ese tesoro Y cómo andar solo Si te tengo conmigo No dejes que tú hacerme secuestre Que me lleves cautivo Que me dejes inconsciente Yo quiero quedarme contigo Rico se siente En el jugo amargo Tú me azucar En el ambiente Por siempre soy tuyo En tu amor es que fluyo Fabricaron barrera Para alejarme y se cayó Tu amor me perdonó Y me sanó Me cuidó y construyó La razón Para dejarme aquí Amarrado contigo No sé por qué Se empeña en el castigo Si cuando camine Solo he perdido Tu gracia y tu favor Iba conmigo Porque tú has sido mi rija La mía Venga alumbra Que se nubla Mi camino Con la lluvia Que se aproxima A caer Y por mí saldría a correr Se apaga el fuego Y bueno Desde luego La pasión se va Llegan las lágrimas Y después me elimina Venga alumbra Que se nubla Mi camino Con la lluvia Que se aproxima A caer Y por mí saldría a correr Se apaga el fuego Llego Y bueno Desde luego La pasión se va Llegan las lágrimas Y después se termina todo Quiero que te quedes para siempre Y no Sueltas mi mano Y no la sueltes Mi humanidad Quiere irse atrás Y parar de avanzar Si no estás ¿Quién será? Que me des de aliento Me entenderá Y me ayude a levantar No podré volar Si tú no estás Me quedaré solo en el suelo Ven, llévame a volar Alúmbrame Llena mi alma Con tu gracia De ti quiero más Ven y alumbra Que se nubla Mi camino Con la lluvia Que se aproxima A caer Y por mí saldría a correr Se apaga el fuego Soy bueno Desde luego La pasión se va Llegan las lágrimas Y después se termina todo Tu amor vale más que el oro Tú me diste ese tesoro Y cómo andar solo Si te tengo conmigo Vives en mí Como el aire que puedo respirar Tu amor es real Pero tu olor Perfuma mi alma Y me hace cantar Porque esto que siento Es tan perfecto En un minuto de tu amor Me siento lleno Es que contigo Me siento libre Me siento vivo Contigo señor Me siento tan bien Me siento querido Es que contigo Me siento libre Me siento vivo Tan protegido Tan bendecido Me tienes enamorado No quiero apartarme nunca De tu lado Desde que te conocí Tu amor me tiene cautivado Cuando llegaste a mi vida Hubo un cambio en mí Por eso en esta canción Te voy a decir Salado señor Te amo mi Dios Yo te entregué mi vida Y eres mi mayor bendición Los días que me das Son para amarte Me sobran los versos Pa' dedicarte Cada mañana voy a adorarte Porque yo Te amo señor Te amo mi Dios Yo te entregué mi vida Y eres mi mayor bendición Espíritu de Dios Desciende Y en este lugar Es que contigo Me siento libre Me siento vivo Contigo señor Me siento tan bien Me siento querido Es que contigo Me siento libre Me siento vivo Tan protegido Tan bendecido Y es que yo me siento libre En todo momento Confiado estoy Aunque sofre en los vientos Aunque veo que la madre Sigue creciendo Confiaré Porque tú eres el que descarta Cuando la vida me mata Y me da su aliento Yo nada me arrebata Vada a este gozo Que me atrapa Y estoy enloqueciendo Contigo no puedo acortar Nadie Tengo enloqueciendo Es que me quema por dentro Recuerdo cuando me estremecí En cuatro paredes Mato fiestas, rescatas Sin importar Sin importar Que sucedió Ay, yo no puedo aguantar Estas ganas Que tengo de amar Cómo es que tú me amas Esa pasión me llama Oh, no Ay, yo no puedo aguantar Estas ganas Que tengo de amar Cómo es que tú me amas Esa pasión me llama Oh, no Mi beso en mí Como el aire que puedo respirar Tu amor es real Pero tu olor Perfuma mi alma Y me hace cantar Porque esto que siento Es tan perfecto En un minuto de tu amor Me siento lleno Es que contigo Me siento libre Me siento vivo Contigo, señor Me siento tan bien Me siento querido Es que contigo Me siento libre Me siento vivo Tan protegido Tan bendecido Hoy te quiero adorar Hoy te quiero bendecir Hoy yo voy a gritar Lo que tú hiciste en mí No lo puedo ocultar Lo que tú me haces sentir No lo puedo callar Y tengo que decir Espíritu de Dios Desciende Y en este lugar Espíritu de Dios Desciende Y llena Este lugar Es que contigo Es que contigo Me siento libre Me siento vivo Contigo, señor Me siento tan bien Me siento querido Es que contigo Me siento libre Me siento vivo Tan protegido Tan bendecido ¿Qué? Oh, 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 oh Te quiero adorar Oye Ivory Music Y reviente en la bocina La pica revolución que se formó Cuando la escuela de reggaeton cristiana rompió Recuerdo que la vieja lo prohibió Porque supuestamente no era de Dios Radio suena de la gente se ve, de las viejas como triples se ven Ya le haciendo el punk a un mar y monté, como no te vas a echar otra vez Radio pone a la sonora, como son de estar detenido en el aquel Me confiesa dando el peso de la ley, reggaeton, y nunca se olvide que la vieja escuela siempre rosa Vamos apretando porque el punk es duro como Gunter K. Y hablemos a la rai, pregúntale a tu sai, como se gozada en los conceptos de reggaeton Que ahora todo el mundo está en la suya, como que ahora el reggaeton ya no lo quiere manar Solo me puedo decir que llegó el poeta, la conmigo completa, tenga cuidado con la churrita Aquí llegó el dueño del dembow y nunca voy a olvidarme de aquello que hizo trap y yo Me vale este Christian Guaribani, ey, es como comerte una ensalada sin echarle un poco de grave Me dicen que estoy bien loco, si con algo esto provoca, no hay diablo que aquí se meta, le vamos a fundir los focos Me dicen que estamos viejos, que esto no es pa' nosotros Tiene que el viejo es el viento, que ellos saben con aquellos hombros Radio suena de la gente se ve, de las viejas como triples se ven Dale así lo ponte a un mar y mordé, como la temo a sillar otra vez Radio por me la sonar otra vez, como son de esta red y miren el ayer Digo así sacando el peso de la ley, rep, rep, reggaeton No hay perreo, tampoco te confundas de esto en esos huevos Con intenciones buenas pa' quitar to' lo feo El de los eleven con el triple seven en mi casaleo Con letras que mueven muy duro en bateo Hoy corremos como los del babichuelo que temían la sal Para levantar y sacarte del suelo Con las manos arriba como un mani monte Poquito a poco con paso firme a plazarte Si tú quieres te quedas Súbrame que te escuches atrás Como paro de tumba, bocina con ese de bobo Bien pensado pa' limpiar el carro Que se queden con la boca abierta No tengo te convenido, tampoco el sonido Porque te suena un poco atrevido Solo confieso que esta fue la escuela que me trago a los caminos de Dios Suena de las que no se ven De las viejas como triples se ven Ya les sudo pon que un mani monte Como las demás y char otra vez La dio ponme la sonar otra vez Como eso no está retrimido en el ayer Mi cosita donde el piso de la ley Reg, reg, reggaeton No hay perreo Yo voy a luchar Sé que venceré Voy a caminar Sé que llegaré Y aunque mi condición dice que no Mi fe dice que sí Se ve contrario Pero decido vivir Porque esta pelea no la peleo solo De rodillas mirando al cielo Hay una mano que me da socorro Y no me dejará Porque esta pelea no la peleo solo De rodillas mirando al cielo Hay una mano que me da socorro Y no me dejará En ti confío En ti confío En ti confío En ti confío Hay una memoria Y puede ser que vengan pruebas Pero sé que sus misericordias son nuevas Ya tengo donde escampar cuando llueva Y en la tribulación ya no hay nada Que me muevo y cuando pase por el fuego ya no me quemo Sigo adelante y no me rindo ya Cristo venció Y cuando estuve apagado él me encendió Y la llama de su amor me abrazó Porque esta pelea no la peleo solo De rodillas mirando al cielo Hay una mano que me da socorro Y no me dejará Porque esta pelea no la peleo solo De rodillas mirando al cielo Hay una mano que me da socorro Y no me dejará Poner el día Y sigo 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 ya no hay quien me pare Sé que estás conmigo en todos los lugares Contigo estoy completo aunque todo me faltare Sé que cumplirás aunque un poco tardare Y ahí sigo 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 ya no hay quien me pare Sé que estás conmigo en todos los lugares Contigo estoy completo aunque todo me faltare Sé que cumplirás aunque un poco tardare Y no me dejarás Y no me dejarás conmigo estarás Yo sé que pase lo que pase Tu poder todo hace Y no me dejarás conmigo estarás Yo sé que pase lo que pase Venceré ¿Por qué? Porque esta pelea no la peleo solo De rodillas mirando al cielo Hay una mano que me da socorro Y no me dejarás Porque esta pelea no la peleo solo De rodillas mirando al cielo Hay una mano que me da socorro Y no me dejarás 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 Tranquilo, tranquilo No me dejarás Ni en la prueba ni en la angustia Ni tampoco en la tribulación Ese es mi salvador En ti confío 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 Duda ¿Tú qué caminas persiguiendo a aquel que puede ver Buscando darle vueltas a lo que tú sabes que sucederá? Hoy vengo a enfrentarte a mi duda Y ya no estoy solo Por más que intentes detenerme Vengo a decirte que no tengo espacio para ti en mi vida Porque yo Decidí creer Pues creyendo Es que yo veré las promesas de Dios Tú me preguntas ¿Tengo fe y cómo no? Yo decidí creer Y voy a creer Pues creyendo Es que yo veré las promesas de Dios Yo te voy a enfrentar con mi fe Oye duda Tengo tantas cosas que decirte Ya no vengo solo Hemos venido a destruirte Con la fe en mi Cristo he venido a sustituirte Por donde mismo entraste puedes irte Y no, no, ya no te quiero Y no, no, ya no te quiero Pues creyendo Yo llego primero Yo llego primero En mi vida no tiene terreno Así que lárgate No te voy a creer No trates de cegarme en la vista No, no, no Aunque se ve imposible Yo sé que Dios Oh, no, no, no Así que montaña Muevete por lo que la fe me acompaña Estas armaduras ya nadie las daña Mi vida no te extraña Mi vida no te extraña Ya tú no me engañas Y no, no, ya no te quiero Muevete por lo que la fe me acompaña Yo llego primero En mi vida no tiene terreno Así que lárgate Pues voy a creer Y no, no, ya no te quiero Muevete por lo que la fe me acompaña Yo llego primero En mi vida no tiene terreno Así que lárgate No te voy a creer Porque decidí creer Pues creyendo Es que yo veré las promesas de Dios Tú me preguntas ¿Tengo fe y cómo no? Yo decidí creer Y voy a creer Pues creyendo Es que yo veré las promesas de Dios Yo te voy a enfrentar con mi fe Oh, oh, oh Oye, duda Tú no te evitas que no va Porque conmigo anda y yo va Mi bendición nadie me la roba Ah, na, na, na Ah, na, na, na Yo contigo siento que vuelo Y lo que tú me das no merezco Dime dónde ir y no iremos Solo quiero estar a tu lado Cada amanecer me inspiras Y en la nochecer sé que brillas Sé que en ti puedo confiar Nada nos puede separar Cuando me miras mi mundo cambia Si paso por la lluvia la calmas No existe nada que a mí me falta Si te tengo aquí Mi dulce Amor 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 Ven, acércate Te quiero ver Te buscaré Mi dulce Amor Amor Ah, ah, ah Tú eres lo que mi alma desea Más de lo que mira mis ojos Y yo te sigo donde tú quieras Cruzaré la tierra entera No importa lo que pase mi mundo Mi universo en ti te aseguro Sé que en ti puedo confiar Nada nos puede separar Nada nos puede separar Cuando me miras mi mundo cambia Si paso por la lluvia la calmas No existe nada que a mí me falta Si te tengo aquí Mi dulce Amor 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 Ven, acércate Te quiero ver Te buscaré Mi dulce Amor 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 Amor, amor Acércate, te quiero ver Te buscaré, mi dulce amor, amor Fuerte es la batalla Alta es la muralla Quiere hacerme sentir Que ha llegado mi fin Fuerte es la batalla Alta es la muralla Pero me aferro a creer Que más grande es tu poder Al final, todo pasará Puedo confiar Tu luz brillará La tormenta no perdurará Puedo confiar Todo pasará 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 Él es lo que te da poder para que de tu situación vayas despidiéndote Solo confía en aquel que nunca te dejó caer Es quien trae paz y alivio No te canses de mirar lo que te ha prometido Ese abrigo en el momento frío Y quien dice que no irá contigo Al final todo pasará Puedo confiar, tu luz brillará La tormenta no perdurará Puedo confiar, todo pasará Ni la capa de ozono ni el ambiente Me separa, sé que estás presente La tormenta no es permanente Quizá no es favorable Lo que vivo me hace vulnerable Pero tu palabra sé que es más que confiable Recibí un golpe inesperado Caí al suelo pensando que estaba noqueado Pero todo cambió y me favoreció Cuando tu mano a la escena entró Eres mi esperanza Eres mi esperanza, ya no hay que temer Si me llevan, si me llevas de tu mano Al final todo pasará Puedo confiar, puedo confiar Puedo confiar, tu luz brillará Todo pasará, todo pasará Todo pasará Me siento bien cuando te veo This is the remix Ay, mírándome al espejo Este es la remecla Yo sé que no es mi reflejo Veo el tuyo cuando contigo decido andar Puede que se sienta desmayarme Y comience a tambalear Mi cimiento Estoy consciente Que tú eres mi paz Cuando te busco Cuando te busco Cuando te busco Empranito en la mañana Se asomo por la ventana Esa parte de tus ojos que más brilla Un sol radiante salgo a mirarte Y al momento siento que soplaste Aliente vida para mis días Hace que el llanto cambie en alegría Desde lejos quita la montaña Que desde arriba Llega siempre para defenderme No mientes Pues cuando más la ruta se hace peligrosa Ay, es que se extiende tu manto y mi ropa Yeah, yeah Vivo convencido que solo tú me das La calma para navegar Me siento bien cuando te busco Cuando te busco Yo me siento bien cuando te busco, cuando te busco Me siento bien cuando te busco, cuando te busco Me siento bien cuando te busco, cuando te busco Que la lluvia llene, el estanque de mi ser Luego de las pruebas, viene el amanecer Y aunque caiga una o dos, pueda escuchar tu voz Diciendo que no he estado solo Estás aquí, cuidando cada detalle Estás aquí, dándome la fuerza cuando falle Estás aquí, enredándome en tu libertad Mostrando tu paternidad Sabes lo que quiero y lo que necesito, eres tú Yo me siento bien cuando te busco, cuando te busco Me siento bien cuando te busco Cuando te busco Me siento bien cuando te busco Cuando te busco Me siento bien cuando te busco Díselo, J.B. Cuando te busco Este J.K.A.L.E Esta es la rempecla y hay una Cuando te busco Cuando te busco Yo sin la inicia Si siempre te ignoré No sé lo que me ves Para que cada día me ames otra vez Amor sin condición Me brindo el perdón Cambio mi corazón Trayendo la bendición Bendición Eres la medicina Que curó el alma mía Lo más valioso lo comprendía Y hoy por nada te cambiaría Y hoy por nada te cambiaría Mi vida cambió Tengo su bendición Y ahora salvo soy Salvo soy Ea Traes tu nuevo comienzo a mi vida No paro de buscarte todo el día Me curaste las heridas No puedo estar sin tu compañía No puedo estar sin tu compañía Y no descansa El que me guarda Él es fiel a su palabra Y ahora en él está mi esperanza En él está mi esperanza Descansó en tu amor El que me perdonó El precio pagó Se llevó el temor Y hoy un hombre nuevo Yo soy Eres la medicina Que curó el alma mía Lo más valioso lo comprendía Y hoy por nada te cambiaría Eres la medicina Que curó el alma mía Lo más valioso lo comprendía Y hoy por nada te cambiaría Mi vida cambió Tengo su bendición Y ahora salvo soy Salvo soy Me digo en tu manera Dirígeme en tu amor La carga es ligera Te entrego el corazón Que profundo amor Mi lugar él tomó Su vida entregó Por amor, por amor Se fue el dolor Ya no hay temor Y Cristo curó mi miedo a ser Ignoré No sé lo que me ves Para que cada día Me ames otra vez Amor sin condición Me brindo el perdón Cambio mi corazón Trayendo la bendición Bendición Eres la medicina Que curó el alma mía Lo más valioso lo comprendía Y hoy por nada te cambiaría Y hoy por nada te cambiaría Eres la medicina Que curó el alma mía Lo más valioso lo comprendía Y hoy por nada te cambiaría Y hoy por nada te cambiaría Mi vida cambió Tengo su bendición Ya no salvo soy Salvo soy Salvo soy Nalaldu En mi angustia Invoqué tu nombre a ver si respondes Sabiendo que no te merecía Reconocí que solo a ti corresponde Mi corazón Llegaste Cuando no me lo esperaba y cambiaste Todo lo que había me transformaste Por eso hoy yo quiero a ti confesarte Te necesito como el aire que respiro Te necesito más que ayer, más que a mis latidos Te necesito y con la vida yo te pido Hay que me guíes hasta el final del camino Te necesito más que el aire que respiro Te necesito más que ayer, más que a mis latidos Te necesito y con la vida yo te pido Hay que me guíes hasta el final del camino Mis refugios son tus brazos, la seguridad para mis pasos Amarro tu palabra como un lazo a mi corazón Destruye la guarida del temor Y planta la semilla de tu amor Y crece como árbol fuerte que da fruto Jesús contigo la tristeza está de luto Toma el control absoluto, dame protección Yo no quiero nada sin ti, Jesús Contigo todo y sin ti nada, Señor Y es que yo no quiero nada sin ti, Jesús Tú le diste vida a mi corazón Te necesito más que el aire que respiro Te necesito más que ayer, más que a mis latidos Te necesito y con la vida yo te pido Que me guíes hasta el final del camino Si no me sostienes me puedo caer, dame balance Pues solo en ti me logro sostener Enséñame que solo de ti yo debo depender Que lo importante es todo aquello Que no podemos ver, tú eres alivio Al pasar por el fuego y por los vidrios Reconozco que si tú no estás yo no tengo equilibrio Eres la brújula contigo Yo no estoy perdido, mira al cielo Y te doy gracias porque bueno has sido Y yo no quiero nada sin ti, Jesús Contigo todo y sin ti nada, Señor Y es que yo no quiero nada sin ti, Jesús Tú le diste vida a mi corazón En mi angustia invoqué tu nombre a ver si respondes Sabiendo que no te merecía Reconocí que solo a ti corresponde Mi corazón llegaste Cuando no me lo esperaba y cambiaste Todo lo que había en mí transformaste Por eso hoy yo quiero a ti confesarte Te necesito como el aire que respiro Te necesito más que ayer Más que a mis latidos Te necesito más que ayer Este es el momento Para abrir mi corazón Llegaste justo al tiempo Necesitaba tu perdón Y vi como mi vida la limpiabas Lo malo de mí tú lo sacabas Y tu mirada me demostraba Como me amabas Eres luz en la oscuridad Más brillante que el sol ¿Dónde podré escapar de tu inmenso amor? De mi corazón cada latido Me dices que ruja como león Eres el manantial de mi adoración Mi motivación No, ni corazón No, ni corazón No, ni corazón No, ni corazón Me dices que ruja como león Eres el manantial de mi adoración Mi motivación No, ni corazón Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú No, ni corazón Señor Jesús No, ni corazón Me tiras loco y sin idea tu gracia Ya se me pegó tu fragancia Una vida no me da tu presencia Quiero una eternidad y la ganancia De tenerte aquí conmigo Y que el mundo sea testigo De lo que hiciste aquel día en esa cruz Yo quiero confesarte que Este es el momento Para abrir mi corazón Llegaste justo al tiempo Necesitaba tu perdón Y vi como mi vida la limpiabas Lo malo de mí tú lo sacabas Y tu mirada me demostraba Cómo me amabas Eres luz en la oscuridad Más brillante que el sol ¿Dónde podré escapar De tu inmenso amor? De mi corazón cada latido Me dices que ruja como un león Eres el manantial de mi adoración Mi motivación No, ni corazón Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú No, ni corazón Por dentro sufriendo Por dentro sufriendo Por fuera riendo Se me hace difícil poder adorar Aunque no quiero alejarme Pero se me hace difícil costarme Si todo va mal Me dijeron que contigo puedo ser honesto y no tengo que fingir Así que hay algo que tengo que admitir Y es en donde no puedo resistir Y es en donde no puedo resistir Trato de hablarte y no sé ni qué decir Tú me contestas cuando llamo Me demostraste que me amas Me diste amor inesperado Contestaré Contestaré Si hoy me llamas No quiero alejarme Pero se me hace difícil postrarme Si todo va mal Por dentro sufriendo Por fuera riendo Se me hace difícil poder adorar Aunque no quiero alejarme Pero se me hace difícil costarme Si todo va mal Por dentro sufriendo Por fuera riendo Se me hace difícil poder adorar Se me hace difícil Pero no pararé Sé que todos los días yo lo intentaré Si me pego la loto Si estoy feo para la foto De todos modos te alabaré Tú me contestas cuando llamo Me demostraste que me amas Me diste amor inesperado Contestaré Contestaré Si hoy me llamas No quiero alejarme Pero se me hace difícil postrarme Si todo va mal Por dentro sufriendo Por fuera riendo Se me hace difícil poder adorar Aunque no quiero adorar Aunque no quiero alejarme Aunque no quiero alejarme Pero se me hace difícil costarme Si todo va mal Por dentro sufriendo Por fuera riendo Se me hace difícil poder adorar se me hace difícil poder adorar Caminaba en tiniebla y te encontré Enamoré, 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 enamoré De ti, me encontré Cuando no podía más, ya que Caminaba en tiniebla y te encontré Enamoré, enamoré, enamoré Enamoré, 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 enamoré Enamoré, 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 enamoré De ti, me enamoré sin conocerte Sentí tu amor y pude creerte Alguien en la vida quiso verte En mí no existe ningún más placer que Vivir para ti con mi corazón Dedicarte día y noche de atención Decir que te amo, eres dulce amor Y que sin ti no puedo más llenar mi corazón Día a día aún te necesito más Más de tu presencia viviré en tu paz Si no estás aquí no sería capaz de valerme por mi mundo Dime dónde estás Yo quiero buscarte Cada día y cada noche acercarme a ti Te encontré, te encontré Cuando no podía más Cuando no podía más Y ayer Caminaba en tiniebla y te encontré Enamoré, enamoré, enamoré Te enamoré, enamoré Te enamoré, enamoré, enamoré Te enamoré, enamoré Te enamoré, enamoré De ti, te enamoré Te encontré Cuando no podía más Ya te Caminaba en tiniebla y te encontré Te enamoré, enamoré, enamoré Te enamoré, enamoré Te enamoré De ti, yo te encontré Te encontré y nunca imaginé Que alguien como tú pudiera amarme Te encontré y pude conocer Alguien que pudiera aceptarme Me enamoré de ti, de tu corazón Me enamoré de ti, de dulce amor Lo que hiciste en la cruz fue una prueba de amor Que ninguno en la vida lo haría, sí señor No había nada y te encontré Solo tú pudiste ver Que no hiciste nada ayer Que de ti me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, de ti Te encontré Me enamoré, Robbie Cuando no podía más Cuando no he podido más Ya te Caminaba en tiniebla y te encontré Me enamoré, enamoré, enamoré De ti Te encontré Me enamoré de ti, yo te encontré Mi orgullo no me deja ni pensar Pero hoy lo quiero ya soltar Se me hace difícil aceptar Que arriba hay alguien más grande que yo Y tengo que recordarme Sus planes siempre son mejor Lindo todo lo que soy Mi vida entera a ti te doy Donde tú me envíes voy Ya se enfrenta a quien yo estoy Alguien más grande que yo Alguien más grande que yo es el que vive en mí ¿Qué sería de mí sin ti? A mi soledad pusiste fin Cobro sentido cada cicatriz Y yo tengo que ponerme pa' mi número Porque todo lo que logro en esta tierra es su efímero Si ves algo muerto en mí, señor, redímelo Quiero crecer si me equivoco en algo, porfa, dímelo Lindo mi voluntad a tus pies Yo quiero ir a donde me envíes Haciendo mi voluntad fracasé Por eso quiero que tú me guíes Como Jakey y a mí me mata el orgullo Pero todo te entregué, ya todo es tuyo De este inmenso amor ya no huyo Donde quiera que me envíes contribuyo Aunque Se me hace difícil aceptar Que arriba hay alguien más grande que yo Y tengo que recordarme Sus planes siempre son mejor Rindo todo lo que soy Mi vida entera a ti Y te doy Donde tú me envíes Voy Te hace falta alguien Yo estoy Alguien más grande que yo Qué difícil se me hace poder comprender Que hay uno que tiene todo el poder Y me cuida Del amor mi vida Me da la sanidad Para mis heridas Más grande que yo Difícil de aceptar Mi orgullo por la nube Tengo que estrellar Mi mente con tu mente La quiero moldear Necesito que tu paz Me pueda mirodear No puedo más Yo quiero más De ti Lo voy a lograr Yo quiero honrarte a ti Y es que Siempre todo lo quiero controlar Con mis propias fuerzas caminar Mi orgullo no me deja ni pensar Pero hoy lo quiero ya soltar Se me hace difícil acertar Que arriba hay alguien más grande que yo Y tengo que recordarme Sus planes siempre son mejor Brindo todo lo que soy Mi vida entera a ti Te doy Donde tú me envíes voy Ya se enfrenta a quien yo estoy Con tu dulce voz Cuando esté al ojito Yeah, yeah, yeah Al encontrarme contigo No soy el mismo Y es que es perfecto Lo que tú hiciste Lo que me diste Es que no puedo Hacerme el tonto Con lo que me diste No puedo más Seguir con esta falsedad Ya no puedo más Aguantarme esta soledad Yeah No puedo más Seguir con esta falsedad No puedo más Vivir si tú ya no estás Ay, yeah, yeah Necesito que regreses a mi vida Que ya no quiero más de mí Yeah La vida que tengo ya no me facilita Solo me aleja más de ti Yeah Quiero un encuentro real Nada que sea de fantasía Quiero en tu presencia llorar Hasta que me devuelvan la vida Yo sé que este amor es bueno para mí La duda y el amor no me apartan de ti Yeah, yeah Yo sé que este amor es bueno para mí Yeah, yeah La duda y el temor no me apartan de ti No puedo más Seguir con esta falsedad Ya no puedo más Aguantarme esta soledad Yeah No puedo más Seguir con esta falsedad No puedo más Vivir si tú ya no estás Ay, yeah, yeah No te niego que es difícil el camino Con tantas distracciones que yo vivo No sé que tú me entiendes Y que me comprendes Por eso que ya a ti te sigo Dime por qué me amas a mí Tan solo soy un pecado Yeah Por qué tanto amor tienes por mí Tan solo soy un pecado Dime por qué me amas a mí Será que tú me amas tanto Por qué tanto amor tienes por mí Yeah, yeah No puedo más Seguir con esta falsedad Ya no puedo más Aguantarme esta soledad Ay, yeah No puedo más Seguir con esta falsedad No puedo más Vivir si tú ya no estás Ay, yeah, yeah Y tú sabes que enseña Siguiendo tus pisadas Fijando la mirada Estoy atento a lo que hablas Y cuanto más me acerco a ti Estoy más admirado Solo quiero ser como tú No persigo más nada Me atrapa esa compasión Vas encendiendo la llama De esta pasión que no acaba Ay, me arropas con tu perdón Y con tu amor me desarmas Y me ha vencido tu gracia Para observar lo que haces Sin perder ningún detalle Fotografío cada instante Y cuanto más me acerco a ti Menos quiero alejarme Me inspira tu forma de ser Vuelves a impresionarme Me atrapa esa compasión Vas encendiendo la llama De esta pasión que no acaba Me arropas con tu perdón Y con tu amor me desamas Y me ha vencido tu gracia Y así te canto yo con el alma Y así voy siguiendo tus pisadas Las pisadas del maestro Jesús tú eres el maestro Yo solo soy un aprendiz Que va grabando cada gesto De su modelo a seguir Que bien que le haces a mi alma Ahora sí puedo ser feliz Y mientras sigo tus pisadas Pregunto yo que viste en mí Me atrapa esa compasión Vas encendiendo la llama De esta pasión que no acaba Me arropas con tu perdón Y con tu amor me desarmas Y me ha vencido tu gracia Me atrapa esa compasión Vas encendiendo la llama De esta pasión que no acaba Me arropas con tu perdón Y con tu amor me desarmas Y me amas Hoy vienen recuerdos a mi mente De aquella vez Cuando me dijiste frente a frente Mírame bien Dime si tú te sientes feliz Tienes motivos para vivir ¿O acaso tienes lo suficiente? Y aunque desee decir que sí Sé que al corazón no se le puede mentir Dejé de fingir Sin dudarlo te acercaste a mí En ese momento fue que pude sentir Me amabas así Lo que me das Yo no lo encuentro en otra parte Sobran razones para amarte amor Ya se acabó el temblor Lo que me das Es agua cero en el desierto Es sentir que no pasa el tiempo Ya se acabó el temblor Ya se acabó Ya te llevaste mi sufrimiento Ya terminó Se fue el temblor Se fue mi lamento Ya se acabó Ya te llevaste mi sufrimiento Ya terminó Se fue el temblor Se fue mi lamento Te acabo de marchar Todo sentimiento se cancela Ahora vivo a tu manera Igual Algo espectacular Que me va corriendo las venas Mis sentimientos ordenan Que el tormento de mí se desprenda Tengo tu mano pa' que me defienda Mis momentos malos se terminan Ahora tengo vida Porque Dios fue la alternativa Y aunque desee decir que sí Sé que al corazón no se le puede mentir Dejé de fingir Sin dudar lo que acercaste a mí En ese momento fue que pude sentir Me amabas así Lo que me das Yo no la encuentro en otra parte Sobran razones para amarte, amor Ya se acabó el temblor Lo que me das Es agua cero en el desierto Voy a sentir que no pasa el tiempo Ya se acabó el temblor Ya se acabó Tú lo llevaste ya Ya se acabó Ya terminó Me hiciste nuevo Y el pasado se acabó Esto suena a Colombia También a Puerto Rico Hoy vienen recuerdos a mi mente De aquella vez Cuando me dijiste frente a frente Mírame bien Dime si tú te sientes feliz Tienes motivos para vivir O acaso tienes lo suficiente Lo que me das Yo no la encuentro en otra parte Sobran razones para amarte, amor Ya se acabó el temblor Lo que me das Es agua cero en el desierto Es sentir que no pasa el tiempo Ya se acabó Ya te llevaste mi sufrimiento Ya terminó Se fue el temblor Se fue mi lamento Ya se acabó Ya te llevaste mi sufrimiento Ya terminó Se fue el temblor Se fue mi lamento Ya se acabó Llegaste a mi vida de repente Nunca pensé que a mí esto me fuera a pasar Tengo que aceptar lo sorprendente No me resisto con tu forma de mirar En tus ojos me veo en el cielo Solo sigue mirándome así Por mirarte lo dejo todo sin miedo Te siento así, sigo encontrándome en ti Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Porque cuando me miran se detiene el tiempo Tus ojos reflejan entero el universo Y puedo comprender lo que no podía entender Solo en ti es posible hallar lo que siempre anhelé tener Solo tú, tú, tú Nadie a mí me llena como tú, tú, tú Sin pensarlo todo te lo doy Donde quieras yo voy, te debo lo que soy En tus ojos me veo en el cielo Solo sigue mirándome así Por mirarte lo dejo todo sin miedo Te siento así, sigo encontrándome en ti Yeah Vives en mis pensamientos Conoces mis sentimientos Siento tu calor Fuego en mi interior Vives en mis pensamientos Conoces mis sentimientos Y ahora que te tengo Nunca voy a soltarte Solo tú, tú, tú Nadie a mí me llena como tú, tú, tú Sin pensarlo todo te lo doy Donde quieras yo voy, te debo lo que soy En tus ojos me veo en el cielo Solo sigue mirándome así Por mirarte lo dejo todo sin miedo Te siento así, sigo encontrándome en ti Yeah Una y otra vez Otra vez Una y una y otra vez Otra vez Una y otra vez Mira Una y una y otra vez 365 oportunidades El temor y duda que mi corazón invade Otro día oscuro, otro muro, otra falta de respiración No me siento seguro pero sé que Después de tanto insistir Me cargo una promesa que no me deja morir Yo tengo miles de sueños, de historias y de empeños Y todos los diseños sin dormir No hay nada tan alto, no hay nada tan bajo Ni manera que me pueda escapar Y no existe eso de estar apartado No hay humano que lo pueda lograr Tu amor, tu amor, tu amor, es lo que necesito Sigo tranquilo aquí porque tu amor siempre está pa' mí Oh yeah Tu amor, tu amor, tu amor, es lo que necesito Sigo tranquilo aquí porque tu amor siempre está pa' mí Oh yeah Yo ando en un Deloria, no me alcanzan las patrullas Yo leo el final del libro y no hay armas que te destruyan No hay nada tan alto, no hay nada tan bajo No hay nada tan alto, no hay nada tan bajo Ni manera que me pueda escapar Y no existe eso de estar apartado No hay humano que lo pueda lograr Tu amor, tu amor, es lo que necesito Sigo tranquilo aquí porque tu amor siempre está pa' mí Tu amor, tu amor, es lo que necesito Sigo tranquilo aquí porque tu amor siempre está pa' mí Ya viví lo que viví y ya hice lo que iba a ser Y es como hago en las manos, la felicidad en el placer Quisiera de tu comunión, la que me llene el corazón Quisiera rendirme y salirme de mi prisión Y lloro y quiero acercarme pero no sé cómo hacerlo yo Quiero hacerlo bien, no quiero perderme, no Intentemos algo, a tu nombre llamo Quiero hacerlo bien, no hay dónde esconderme Intentemos algo, a tu nombre llamo Intentado con mi fuerza pero no Mi corazón dañado ya se envenenó No sé si me da una oportunidad Esto de tu gracia da curiosidad Yo lloro y quiero acercarme pero no sé cómo hacerlo yo Quiero hacerlo bien, no quiero perderme, no Intentemos algo, a tu nombre llamo Quiero hacerlo bien, no hay dónde esconderme, no Intentemos algo, a tu nombre llamo Te llamo profundamente por la soledad, ha sido mi confidente Y qué malo sentirse solo, aunque me rodea gente Te llamo y me respondes, no importa la hora o dónde Dios ven y saca la ansiedad que mi vida se esconde Y en este vacío que tiene espacio para tu río Y dibujo una sonrisa real en el rato mío Que me anule tu presencia, que el ego sienta mi ausencia Que me culpen de abandono y los frutos sean la evidencia de tu paz Hoy quiero botar este disfraz y decirte que no puedo más Yo traté con mis fuerzas y no pude jamás Quisiera de tu comunión la que me llene el corazón Quisiera rendirme y salirme de mi prisión Y lloro, y quiero acercarme pero no sé cómo hacerlo yo Quiero hacerlo bien No quiero perderme, no Intentemos algo A tu nombre y amo Tanta misericordia, amor y santidad Me cubres con tu gracia, del mundo y su maldad Es que no encuentro yo ninguna otra manera En la que yo me pueda expresar Y quiero hacerlo todo siempre a tu manera Confío en ti, yo sé que no me dejarás Es que yo soy tu Dios quien siempre te sostiene Yo te ayudaré en ti, yo me hago fuerte Tú clama a mí que siempre te responderé No dudes más, solo camina y ten fe Eres mi hijo, por ti yo responderé De que caigas o me falles, nunca te amaneceré Me elevas con tu amor Tú me elevas con tu amor Me dan redención Solo en ti hay salvación Tú me envuelves Me envuelves Tú me elevas Me elevas Yeah, yeah, yeah En tu presencia yo me siento como si volara Protegido entre tus brazos, no me falta nada Más de lo que merezco Amor que no comprendo Que me eleva y me llena transformando mi universo En ti encuentro lo que deseaba Perfecto amor que prevalece y nunca se acaba Una paz que me rodea y que me envuelve Y aunque venga lo que venga se mantiene fuerte Nadie me da lo que me das Y lo que ofrecen fácilmente se acaba Tus pensamientos son de bien y no de mal Por eso mi alma eternamente a ti te alaba Y lo que quiero es habitar en tu presencia Y así vivir por tu pagaste mi condena De ti provengo herederos y del reino Tú me escogiste por eso te partí Me elevas con tu amor Tú me elevas con tu amor Nueva redención Solo en ti hay salvación Tú me envuelves Me envuelves Tú me elevas Me elevas Y así Me elevas a lugares que jamás imaginé Píntate un cuadro que yo nunca pinté Me dijiste que podías lograrlo Y yo te creí por eso pude intentarlo Me siento invencible a tu lado Pero inservible sin ti Yo pensaba que de mí estabas cansado Y dijiste que moriste por mí Cuando menos lo creía Trajiste tu amor a mi vida Me dijiste camina Y ahora tu luz me ilumina Oh, 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 oh Tú me llenaste de fe Oh, 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 oh Imposible no creerme Me elevas a lugares que jamás imaginé Píntate un cuadro que yo nunca pinté Me dijiste que podías lograrlo Y te creí por eso pude intentarlo Tu amor me eleva Me llena y lleva Cada mañana tu misericordia nueva Pusiste mis pies sobre piedras En ti tengo vida plena Me elevas con tu amor Tú me elevas con tu amor Nueva redención Solo en ti hay salvación Tú me envuelves Me envuelves Tú me elevas Me elevas Yeah Gabriel Rodríguez, EMC Yeah Y en Y en C Alfa Exo España y Puerto Rico Tú nos elevas Tu principio perfecto Tú me elevas Si me preguntan por qué Porque estoy de pie Porque estoy de pie Yo solo sé que él me ama Y yo lo amo también Es que no puedo negarlo Lo que te hiciste conmigo Y es que ya no puedo agratarlo Tu amor aquí se notan Tu amor aquí se notan Tus grases aquí se notan Tus grases aquí se notan Y donde quiera que yo vaya Tu bendición me acompaña Una cosa extraña Que ya que voy Tus grases se me brotan No sé Es una cosa loca Que no puedo entenderla Muy bien Porque loco tiene suerte Ellos me dicen Pero que analizan Porque no soy yo Y yo Y yo lo sé Se me preguntan por qué Porque estoy de pie Yo solo sé que él me ama Y yo lo amo también Es que no puedo negarlo Lo que te hiciste conmigo Y es que ya no puedo evitarlo Ese es el hombre Ese es el hombre Ese es el hombre Yo camino tranquilo Ya yo no me empatillo Hoy en día se me nota La nota del brillo Antes mucho el lujo Baby he corillo Pero hoy muchos reggaeton Son con contenido Y es que la gente me pregunta A esta sandunga que le junta Una sobredosis de marroneo con gozo Y resulta que no hay Sustancia sustituta Échale pa'ca Móntate en el vuelo Deja que la gloria caiga Y se te paren todos los pelos La combinación de caceros Y en ti con el leo Te presentan la jugada ¿Qué hará cambiar tu juego? Tu juego Rangueo Troca y el pariseo Una movida incorrecta Y tu cabeza de trofeo Mi jugada Llevarte de la mano Hacia el madero Donde encontraras amor Y gozo es verdad No, no, no Y tengo que aceptarlo Y agradecer Que tu eres mi todo Y por ti es que yo vivo Nunca me dejas solo Sé que si aprendes conmigo Yo quiero adorarte Uuuu Solo quiero amarte Uuuu Sé que se me nota, nota Que soy diferente Cuando me toca, toca Soy un hombre nuevo por ti Y es por tu gracia Y tu amor lo que se echó en mi Sé que se me nota, nota Que soy diferente Cuando me toca, toca Bien Hoy lo entrego todo por ti Por ti Nunca me abandonas Y en mi corazón yo te puedo sentir Si me preguntan por qué Por qué estoy de pie Yo solo sé que él me ama Y yo lo amo también Es que no puedo negarlo Lo que lo hiciste conmigo Y es que ya no puedo evitarlo Bien Tu amor aquí se nota Eh Tu gracia aquí se nota Eh Y donde quiera que yo vaya Tu edición me acompaña Una cosa extraña Que llegue Tu gracia se me brota Yo sé Es una cosa loca Que no puedo entenderla muy bien Oye loco tienes suerte No sé cómo me dicen Pero que analizan Porque no soy yo Y yo lo deseo Ya tú sabes quién es Este es el Leo Pa El poeta De la música urbana Casero EMD Ya tú sabes cómo es Cómo es que lo hacemos Esto es el life Dr. E Dr. E Antes que yo vivía sin ti No tenía sentido mi vida Mi vida Pero desde que te conocí A mi problema encontré salida 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 Antes que yo vivía sin ti No tenía sentido mi vida Mi vida Pero desde que te conocí A mi problema encontré salida Salida Antes que yo lo conociera Antes que yo lo conociera Mi vida era como cualquiera No tenía nada especial Aunque quisiera Pero parece que usted En mi vio lo que nadie ve Ahora tengo el gozo de la cabeza Los pies Lo que usted da nadie lo da Y yo estoy seguro de eso Mi felicidad No me la compro un peso No la vendo ni la cambio Ni me gusta el progreso Y yo contigo tengo todo En el problema estoy ileso Ya no tengo que rumbear para sentirme bien Solo tengo que confiar en ti porque eres fiel Y no se da De casualidad Tú eres la autoridad Me distes libertad Dale, dale que te viste Antes que yo vivía sin ti No tenía sentido mi vida Mi vida Pero desde que te conocí A mi problema encontré salida Salida Antes que yo vivía sin ti No tenía sentido mi vida No tenía sentido Mi vida Pero desde que te conocí A mi problema encontré salida 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 Vivir contigo es lo mejor que me pudo pasar Nunca me siento solo Siempre estás al despertar La comunión contigo no es cuestión de aparentar Como quieras que tú me pongas ahora hago menos mal Aleluya papito que llueva tu bendición Sacar los atos de la calle tengo demisión Sacar los atos de la calle tengo demisión Leyendo tus palabras sé que no haces acepción No importa el ritmo de la pista importa el corazón Antes que yo vivía sin ti No tenía sentido mi vida Mi vida Pero desde que te conocí Pero desde que te conocí Por qué no me hablas como antes Hace días he intentado que me prestes atención Pero no respondes De mi tu corazón se esconde Sé que piensas que no te amo a causa de tu error Pero no es así Pero no es así fui yo quien prometió amarte sin ninguna condición No hay nada que hagas que quite todo lo que te amo en mi corazón Mi amor A donde vayas yo te seguiré Por más que me rechaces me falles mi amor yo nunca cambiaré A donde vayas yo ahí estaré esperando que entiendas que siempre a tu lado permaneceré No existen lugares que me queden lejos Donde te vas a ocultar Profundo en los mares sin tan altos cerros En donde quiera que estés te voy a buscar Y a ti te voy a encontrar Y te voy a abrazar tan fuerte para que nunca te vuelvas a escapar Y hasta si me vuelves a fallar Conoces que yo puedo perdonar Para que entiendas que no haya donde ir Y que mi amor no tiene a donde vayas yo Te seguiré Por más que me rechaces me falles mi amor yo nunca cambiaré A donde vayas yo ahí estaré Esperando que entiendas que siempre a tu lado permaneceré Quédate un rato a charlar conmigo Yo disfruto cada instante siempre a tu lado No hay nada más emocionante que verte a ti así radiante Vestida Vestida de gracia y amor Por eso he venido a tu socorro Y no hay un rato a charlar conmigo Y no hay modo de escapar mi amor lo llena todo Seguiré llamando tu atención A donde vayas yo te seguiré Por más que me rechaces me falles mi amor yo nunca cambiaré A donde vayas yo ahí estaré Esperando que entiendas que siempre a tu lado permaneceré Tienes el corazón lleno de dolores Te prometo vendrán momentos mejores Siempre hay una señal ya no la ignores De nuestro destino solo existen dos autores De su grandeza un día la conocerás Y a su amor te entregarás Con tan solo un granito de tu fe Hasta las montañas moverás Solo aférrate y verás Que a lo más alto llegarás No dudes más de su poder Y hasta lo imposible lograrás Haremos tantas cosas haremos Y ya nadie podrá detenernos Haremos tantas cosas haremos Y a su nombre la gloria le daremos Jesús 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 Yeah 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 Si en vez de un vacío admítelo Lo has intentado todo para llenarlo Oh yeah Hay una sola cosa que te faltó Se te olvidó Se te olvidó el corazón Se te olvidó el corazón Abrírselo Su poder un día lo conocerás Y con su amor te llenará Con un granito de tu fe Hasta las montañas Hasta las montañas moverás Solo aférrate y verás Solo aférrate y verás Que a lo más alto llegarás No dudes un segundo más de él Y hasta lo imposible lograrás Haremos tantas cosas haremos Y ya nadie podrá detenernos Haremos tantas cosas haremos Y a su nombre la gloria le daremos Haremos tantas cosas haremos Esta vez yo sé que sí triunfaremos Haremos tantas cosas haremos Haremos tantas cosas haremos Y a su nombre la gloria le daremos Jesús 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 Y ahora mírame bien He cambiado por completo Y es que sé Que ahora soy mejor Soy la evidencia Del amor de Dios Vivo agradecido de ti mi Señor Soy la evidencia Soy la evidencia De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor Yo soy la evidencia de tu mano perfect Siempre lo digo el tu cielo es verte Voy sin miedo Voy sin miedo porque tú estás al frente Me refuerzas cuando viene la serpiente Tú eres perfecto no hay otro como tú Gracias a ti Gracias a ti mejoro mi actitud Mi actitud mi ego y mi salud Sin inquietud Conso mi juventud Es que no tienes relevo Todo lo que toca Todo lo que toca nos convierte en nuevo No quiero pensar todo lo que te debo En tu presencia ahí sí que yo me elevo Y ahora estoy mejor No cambio esto por nada Soy la evidencia Del amor de Dios Vivo agradecido de ti mi Señor Soy la evidencia De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor Yo me siento como nuevo Yo con Cristo donde quiere elevo Si no fuera por su gracia mi destino fuera el fuego Fui salvado y restaurado Gracias yo le doy día a día porque fui salvado Solo tú sabes todo lo que yo he pasado Fui un desastre cuando pienso en mi pasado Todo lo que era con el corazón angustiado Después llegaste tú y en mi vida ha sobrado Cómo yo olvidarme con todo lo que has hecho Noche de tristeza me enviaste tu consuelo Me diste un pañuelo cuando estuve en el suelo Nunca puedo olvidarme del amor del cielo Y nunca olvidaré De donde tú me sacaste Siempre te adoraré Y ahora mírame bien He cambiado por completo Y es que sé Que ahora soy mejor Soy la evidencia Del amor de Dios Vivo agradecido de ti mi Señor Soy la evidencia De tu amor De tu amor A veces no entiendo El porqué De mi sufrimiento El dolor O la enfermedad Me hace pensar Que conmigo no estás Puedo confiar Puedo confiar Que a mi lado vas Que la prueba chew Tengo la enfermedad No me podrán derrotar Que todo estará bien 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 Aunque la ciencia diga que no, no tomas la decisión Tú tienes el control Aunque la tormenta parezca no cesar, en medio del silencio tu presencia ahí está Que si me trajiste tú mismo sacarás, que si la esencia dice que hasta no saldrás Solo voltea el cielo y recuerda al Dios de Isaac, aquel que abrió el mar Aquel que sanó el ciego, hizo mil milagros más Que si fue así tu diagnóstico él no pueda cambiar Puedo confiar que a mi lado vas, que la prueba o la enfermedad no me podrán derrotar Que todo estará bien, que todo estará bien, que todo estará bien, que todo estará bien En ti confiaré, en ti confiaré, mi corazón en tus manos pondré Mi alma y mi vida a ti me encomendaré, que si me voy contento me pondré Pues en tu trono de gracia estaré, pues en tu trono de gracia estaré Pues en tu trono de gracia estaré Puedo confiar que a mi lado vas, que la prueba o la enfermedad no me podrán derrotar Que todo estará bien, que todo estará bien Que todo estará bien Y son como antes No sé acaso ya era daño que me hacía Preocupándome por lo que no tenía Me aleje de ti, dando mi alma vacía Y es que tú, tú ya borraste Mis errores de mi vida ya limpiaste Tú, tú ya borraste Mi pasado ahora soy nuevo para amarte Y es que ya tú borraste ese pasado oscuro que yo tenía Y es que me liberaste Ahora tengo la vida que tanto quería Porque tú, ya tenías otros planes Nada es igual, tú lo cambiaste Ahora tengo amor de más Nada es igual y no fue más Y no fuimos a mí Ya no busco aceptación de los demás Nada me confunde, tengo identidad Cuidas de mi alma con fragilidad De saber cómo me amas hay curiosidad Solo en mi mente se queda No existe secuela De lo que algún día fui yo Solo en mi mente se queda No existe barrera Que me haga apartar de tu amor Que soy como antes No es acaso ya era daño que me hacía Preocupándome por lo que no tenía Me aleje de ti Y es que tú, ya tenías otros planes Nada es igual, tú lo cambiaste Ahora tengo amor de más Y es que tú, ya tenías otros planes Nada es igual, tú lo cambiaste Ahora tengo amor de más Nada es igual y no fuimos a mí Y no fuimos a mí Y no fuimos a mí A ella la están buscando Porque quieren confesarle su amor Su amor Pero ella no responde a eso Ya no anda en esas cosas No, no Le dicen demente Por querer vivir contrario a toda la corriente Por querer hacer las cosas siempre diferente Ella nunca acepta lo que el mundo le ofrece Ella es diferente Ella es diferente Habla diferente Camina diferente Hasta se dice diferente No te acepto un rato Olvídate el trago Tiene un compromiso Y eso le gozo bien caro Ella tiene estilo Tiene mucho brillo No necesita el agua Porque sabe quien la hizo Sabe lo que quiere También lo que tiene Sabe a donde va Y también lo que le conviene Le dicen demente Por querer vivir contrario a toda la corriente Por querer hacer las cosas siempre diferente Ella nunca acepta lo que el mundo le ofrece Ella es diferente Ay, siempre la buscan y no la usan Siempre se rehúsa pa' que la seduzcan Ella no quiere nada No quiere tus palabras Solita en la de ella No reciben más llamadas Así que no No la llamen que anda sola Ella nadie la controla Con ningún hombre se importa Cerro en corazón Y no Y no No la llamen que anda sola Ella nadie la controla Con ningún hombre se importa Cerro en corazón Le dicen demente Por querer vivir contrario a toda la corriente Por querer hacer las cosas siempre diferente Ella nunca acepta lo que el mundo le ofrece Ella es diferente Ella es diferente Ella es diferente Ella es diferente Oh man Yeah, yeah Vente, vente Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí gozamos como él Aquí la montamos como él Huepa, huepa Redimido, dile como él Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí la montamos como él Redimido, dile como él Cumbanchero, mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Cumbanchero, cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full Alegría El mundo voy a contagiar con Alegría Aunque las cosas en tu vida no estén al 100 Vale la pena seguir soñando Ya sé que todavía no estamos bien Pero poco a poco vamos mejorando Nueva actitud, nuevo panorama No más tristeza, no more drama La verdadera felicidad me llama Alegría pa' mi alma sin ramayama A su tiempo llegará lo que no tengo Pero hoy voy a agradecer por lo que tengo Avanzando hacia adelante me mantengo Y aunque me tiren piedra no me detengo Let's go No hay Gucci, no hay Prada, no hay Supreme Pero mi tristeza llego a su fin Mi sonrisa brillando como bling bling I'm so blessed feeling like a king Cumbanchero, mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Cumbanchero, cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full Alegría Al mundo voy a contagiar por Alegría Caribbean connection Los buddies, los dummies En este party never party I'm milkin' honey Está todo bien if you don't know me Pero tú tienes que conocer a my homie Pam, 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 prrrr Con autoridad Pam, 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 prrrr Para la ansiedad Pam, 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 prrrr Para la depresión Y alegría sin macarena Para el corazón Uh la 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 estoy vivo Para celebrar el principal moquivo Uh la 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 estoy activo Y todos los negativos los derribo Don't worry Be happy Como la cara de Nicky al decir Dímelo papi Si quieres la dirección de este party song La locación está en tu propio corazón Hello Hello everybody Bienvenido Welcome to the party Aquí gozamos como es Aquí la montamos como es Huepa huepa Hello everybody Bienvenido Welcome to the party Aquí la montamos como es Redimido dile como es Bumbanchero Mira que te quiero invitar A la fiesta de la alegría Bumbanchero Cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón esta full day Alegría Al mundo voy a contagiar con Alegría Bumbanchero Hello 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 Bumbanchero Bumbanchero Hello Oh man Bumbanchero Caribbean connection Love body, love dummy Bumbanchero Love body, love dummy Ja 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 Esta alegría no viene por lo que tengo Esta alegría viene por lo que soy Redimido man Ivan Kordek 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 Ma Anual Kordek Kord Kordek Gracias.